Estimados amigos, una vez más con ustedes vamos a videoanalizar a comentar a mostrar las impresiones que he tenido acerca de este juego Until Dawn ya sabéis, Until significa hasta en inglés, y Dawn amanecer, pues hasta el amanecer este juego narra la historia de un grupo de amigos que van a un refugio en una montaña y a los que le van a pasar una serie de cosas negativas, malas y el juego narra lo que le sucede desde que llegan hasta el amanecer, unas horas el juego yo lo he jugado, valga redundancia y me ha durado aproximadamente, creo que han sido unas 10 15 horas me han llegado, a mi me gusta hacer los juegos tranquilos y no voy rápido hay gente que lo hace más rápido, yo no suelo ir así, bueno entonces, aquí siempre aquí no hay modo online, esto es modo historia es el típico juego de película interactiva, donde tu tocas los botones y Vasco puede hacer en pequeños quizás en events, es decir, marcar los botones en una secuencia determinada pulsar el botón R2 y hacer un movimiento con el sysaxis del del mando, aquí veis por ejemplo que este hombre mueve la cabeza así porque yo estoy moviendo el mando hacia arriba, hacia abajo y si lo voy a girar, pues la va a girar hacia la derecha o hacia la izquierda esto lo hago yo con el mando ya veis que algo muy representativo de este juego es la representación facial es muy buena, yo creo que es el mejor juego hasta la fecha que tiene una representación facial de los rasgos faciales que parece que, de verdad, que parece una película destaco sobre todo los gráficos y los modelados de los personajes están muy bien hechos pero bueno, es un juego que juega con el denominado efecto mariposa por ejemplo, aquí aparecen distintas situaciones que yo he ido haciendo a lo largo del juego y en función de lo que tú hagas pues así después tiene una opción o se abre una opción o se cierra otra por ejemplo, dice no es asunto tuyo bueno, pues esta señora coge un móvil que no es suyo y ve el mensaje entrante y entonces pues el otro dice que aquí se ofende por la indiscreción de Sam y esto dice que Chris acusó a Sam de ser una entrometida bueno, pues eso tiene después una repercusión a lo mejor en el juego por ejemplo eso es lo que se denomina el efecto mariposa que le trae una mariposa a una mariposa en una punta del mundo puede tener un efecto en la otra punta del mundo o algo así básicamente que las acciones tienen consecuencias entonces bueno aparte de todo esto que va surgiendo a lo largo que se va desarrollando el juego aparece en la esquina superior a la izquierda unas mariposas así un destello de mariposa eso quiere decir que has hecho algo que tiene un efecto y que podrías rehacerlo y te daría una opción distinta es una película que tú vas creando por lo tanto las decisiones que vas tomando las puedes ir cambiando y hacen que el final o el juego de una persona sea distinto al de otra perdón un momento pero es que está esto un poco aquí movido bien aparte de esto después tenéis estos coleccionables que vais encontrando por el juego donde te van dando información se van actualizando no lo vamos a ver para evitar spoiler después está en el tema esto de totems que se van encontrando en el suelo y te van dando pistas de cosas que pueden suceder y tú ya pues las has visto previamente y puedes tener una opción por ejemplo algo que puede ser un peligro de muerte pues lo puedes evitar si lo has visto antes si te dice gira por la izquierda baja por el precipicio o quédate arriba pues si a lo mejor tú has visto un totem que al bajar por un precipicio se cae el personaje y muere pues tú ya sabes que por ahí no bajas no debes bajar porque si no vas a morir son como unas pequeñas ayudas pero son difíciles de ubicar después en el juego y a veces pues no sabes muy bien o no recuerdas en el momento adecuado ese totem si lo has visto que te sirve en ese momento no son haces en la manga que tengas que te vayan ayudando pero son unas pequeñas ayudas que tienes ahí pero de conocimiento no de nada más entonces bueno pues aquí como digo solo se puede jugar en modo historia en ajustes bueno pues podéis utilizar por ejemplo poner subtítulos y poner el diálogo original en versión original si queréis practicar el inglés y ponerle subtítulos en inglés ¿no? bien estadísticas globales porque salen estadísticas globales yo esto no lo suelo tocar en el tema del control podréis elegir el sistema tradicional que todo se mueve con el estilo el líquido izquierdo y el derecho o bien control de movimiento es decir movéis el joystick y así que este es el que yo tengo puesto ¿no? esto básicamente es cuando llevas la linterna pues la muevas hacia arriba hacia abajo aquí a la derecha vas mirando con la cabeza de un lado a otro y después con el izquierdo vas manejando el personaje y con el derecho haces un pequeño movimiento de pantalla este es el que yo tengo en el juego después capítulos bueno yo ya lo he terminado pues hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y los títulos de crédito ¿eh? hemos dicho doce ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y los títulos de crédito bien pues vamos a poner uno que no tenga spoilers para que ustedes veáis cómo funciona por ejemplo vamos a jugar este de aquí ¿no? este que pone aislamiento bueno esto no lo veáis porque puede levantar spoiler no lo veáis si no queréis spoiler no lo puedo quitar ¿eh? no lo veáis y así evitaréis ciertos spoilers hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington sé que significaría mucho para Hannah de momento lo que ha salido aquí no no revienta el argumento del juego ¿eh? no no revienta alguien está siendo muy cariños y son cosas iniciales que tampoco te van a necesitar mucho la película no va a pasar todavía este capítulo del juego básicamente es una introducción todavía no ha pasado una gracia ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? y seguramente esto ya lo habréis visto por ahí en internet porque en internet han surgido muchos vídeos de gameplay ¿no? por amor de Dios ¿qué llevas puesto? bueno aquí está el inicio el reino de los spin tened cuidado con Josh es un maquinador bien muy bien si eso es lo que quieres ¿yes? ¡yes! bueno aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo dudo que diga eso y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo venga Chris que esto es serio yo estoy siendo muy serio cállate ya vamos a intentar sí por favor vale a ver ¿qué pasa? Ashley ya que te acabas de convertir ¿por qué no eres tú nuestra amiga? bueno esto básicamente lo estoy poniendo para que veáis un poquito como va el juego tiene escenas de vídeos en las que no podemos hacer nada aquí nos da a elegir dos cosas están serios hay alguien ahí es decir empezar la sesión de espiritismo de una manera seria o una manera frívola vamos a poner la seria el giro el mando hacia la izquierda y le doy aquí bien hay alguien podrías por favor manifestarte si estás ahí un momento has sido tú yo no he hecho nada se está moviendo otra vez bueno ¿qué pone? espera ¿cómo puede hacer eso? ¿lo mueves tú? os juro que lo hace él solito hostia puta para agrotarnos también ¿y cómo lo socorremos? yo que sé ¿qué significa? he dicho help para ayudarle primero tendremos que saber quién es ah te dice pues siempre te da dos opciones quieres saber quién necesita ayuda o quién cómo podríamos ayudar vamos a decir cómo podríamos ayudar ¿cómo podemos ayudarte? se mueve otra vez hola ¿qué palabra es? se mueve rápido quizá mi mierda oh dios mío cuidado creo que deberíamos averiguar quién está intentando comunicarse vamos a sonrear ya directamente si no no podemos ayudarte si no sabemos quién eres ¿puedes decirnos quién eres? oh ahí va vale H E R M A M hermana ¿hermana? ¿la hermana de quién? venga esto va en sí cállate pregunta por la hermana yo os dé debe de ser sí vale entonces ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es ¿con quién estamos hablando? ¿Hanna? ¿eres tú? oh dios es increíble josh ¿estás? estoy bien seguro porque podemos parar no en serio no pasa nada quiero saber lo que dice no sé por dónde empezar piénsalo bien si esta es de verdad Hannah sabríamos qué pasó esa noche josh puedo hacerlo vale estoy dejando esto un poquito para que veáis cómo de qué va el juego ¿no? esto no es ningún spoiler realmente aquí no te va a descubrir nada la historia por eso puse este capítulo bueno vamos a decir que sentimos muchísimo lo sucedido si puedes oírme si de verdad me oyes queremos disculparnos por lo que pasó fuimos unos idiotas y lo sentimos mucho lo sentimos muchísimo Hannah T R A I esto no me gusta traición ¿a qué se refiere? no ha terminado ay Dios A S E S I N no asesinada no las matamos solo fue una broma más cálmate vale hay que seguir investigando perdón lo siento ¿a qué se refiere? pregúntales qué pasó es la única forma de saberlo pregúntaselo bueno yo tengo un poco pesado la verdad yo no puedo saltarme esto bueno vale ¿quién te mató? Hannah ¿quién fue? P I B en biblioteca a lo mejor hay algo en la biblioteca P R U E pruebas hay pruebas en la biblioteca oh joder Chris ¿sabes qué? no, esto es una gilipollece esto muy real yo no sé qué está ocurriendo bueno oye no sé no sé si creen no he podido hacer nada porque solamente tomamos ciertas decisiones ha sido un vídeo y hemos tomado a izquierda derecha ciertas decisiones y haciendo lo que hacemos pues así lo vamos llevando esto es una opción de vídeo bueno habéis visto que es lo que yo es lo que os he comentado la representación facial está muy bien y los modelos de los personajes también y gráficamente el juego es de los más llamativos que hay en el catálogo de playstation 4 no en balde es un juego exclusivo de playstation 4 si lo estabas moviendo tú la verdad es que ha colado pero yo no he movido nada evidentemente no podemos saltar vamos a hacer lo que ha dicho mirar en la biblioteca bueno esta ha sido una escena de vídeo con una interacción de elegir una opción u otra ahora aparece en otra parte es como una película ¿no? en otra parte ¿qué? nada otro vídeo esto a veces hay escenas hay zonas en las que hay menos vídeos y no trae más vídeos se abusa un poquito va en el momento todavía no he podido manejar a ningún personaje para que lo vea bueno ahora parece que vamos a poder hacerlo a ver si me deja bueno aquí ahora mismo veis que los gráficos son muy buenos yo con el izquierdo izquierdo muevo el personaje con el izquierdo derecho muevo un poquito la cámara y después con la interna doy el juego con el sisaxis hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha como digo esto si queréis lo podéis quitar y lo movéis con el izquierdo derecho después básicamente vais con el aire andando y si pulsáis el E1 el tiempo que el lo dejáis pulsado va un poco más rápido el personaje cuando sale un punto parpadeando se marca la X y es un punto de interés ahora pulsamos R2 por ejemplo e intenta abrir no puede abrir estos sustillos así hay muchos en el juego como veis gráficamente el juego está muy bien ahora puede ser que este tipo de juego no sea para todo el mundo esto es una película y aquí lo más que vais a poder interactuar es eso con unas zonas que siempre hay en todos los capítulos en las que vas manejando el personaje y vas explorando un poquito el entorno no hay mucha no hay muchas zonas digamos de caminos por recorrer distintos si es cierto que hay alguna zona a ver si a ver si se callan un poco y puedo comentar los muchachos no voy a ver nada no no lo has grabado mira que cara son tonterías de adolescentes adolescentes solo tienen muchos pelos ¿no es? lo siento te ha asustado si le envías eso a alguien ¿qué harás? voy a matarte no sabía que tenías un grito el tema facial está muy conseguido lo podéis ver incluso a veces exagerado diría yo pero claro ah te dice bueno en función de esto ocurrente debe forzarte más o gruñón esto hace que después el estado del personaje con relación a los otros vaya cambiando siempre lo hago ¿eh? ajá lo que tú digas sigue choriqueando Romeo a ver que consigues esto parece depredador ¿verdad? la visión térmica de Predator actualización de estado pues por ejemplo si entramos aquí ahora en el estado a ver si esto yo lo veo bueno aquí veis sigo moviendo si quiero le doy a R1 me sale el rasgo del personaje y las relaciones con los distintos personajes pues cuanto más azul esté pues mejor relación tiene y si se pone rojo hacia la izquierda es que está peor ¿no? si por ejemplo ahora lo que ha hecho esta señorita pues a este hombre le parece mal pues se enfada pues aparecería en la relación con esa señora que es Jet pues más hacia la izquierda con menos barra azul bueno esto es un tema de estado pero que no afecta grandemente al juego aunque bueno sí perdón sí va afectando al juego porque después pueden pasar cosas en las que una escena no aparezca porque no estás bien con ese personaje ¿no? entonces es todo un común de circunstancias el tema de relación que hace que cambie el estado de ese personaje con el resto que va cambiando la historia y también el efecto mariposa decisiones que toman ¿no? por ejemplo que se yo si vemos a un perro como por ejemplo Resident Evil 4 que aparecía un perro atrapado en una trampa y tú lo sacabas después el perro te ayudaba pues si lo dejabas allí pues después el perro no te va a ayudar porque no está ¿no? cosas de ese tipo entonces bueno pues como veis aquí básicamente vais andando si está bien hecho en las pizadas en la nieve el efecto climatológico es muy pasillesco no hay zonas ni distintos ramales que calificaciones que explorar si es cierto que en algunas zonas si es cierto que en algunas cosas en algunas zonas perdón hay algunas habitaciones que normalmente las puertas que no son las que hay que abrir no se abren pero algunas veces hay alguna que si se abre aparte de la que marca el pasillo es decir si hay tres puertas pues solo una de las que se abre a veces hay alguna que se abre y te da alguna pista alguna cosa que puedes encontrar ¿no? que es lo que estamos viendo aquí ¿no? en lo que lo que os he mostrado aquí estas pistas que veis aquí estas cosas casi las tengo todas casi todas pero todavía me faltan pues hay que explorar un poquito un poquito para encontrarlas estos señores van creo que van a una especie de de refugio ahí hemos escuchado un ruido bueno no voy a destripar nada de la historia solo puedo deciros que la historia lleva un un asunto muy guionizado pero que después tiene un giro después la historia tiene un giro lo que podemos decir que estos señores se vienen aquí a esta montaña a rememorar la muerte de dos amigas que murieron accidentalmente han pasado un año desde entonces y se reúnen todos para rememorar la muerte algo un poco extraño ¿no? porque rememorar una muerte no es algo que haya que celebrar pero bueno lo hacen es la excusa para poner en liza todos estos personajes y esta historia pero podemos decir bueno eso básicamente eso básicamente lo que he hecho es mover el punto de mira las crucetas hacia la mira hacia el círculo y después pulsar el redón ¿no? a veces se dispara bueno ahí por ejemplo hay una actualización de estado porque quiere decir que ahora el estado de este hombre ha cambiado con Y está un poquito ¿no? peor ¿no? por haber dado la pedrada al ciervo bueno vamos a seguir aquí venimos nosotros que está en la huella pues vamos a seguir hacia adelante ahí se ve una cabaña que creo que es a donde vamos nosotros ¿ves? podemos ir así solo pulsando el botón L y pulsándole uno va un poco más rápido alguien bueno hizo un comentario sobre esto que le pareció un poco estúpido podéis mover un poquito así la cámara pero ya son cámaras precisadas ¿eh? no podéis la cámara no es libre ¿eh? distintos ángulos de cámara que lo hacen todo muy cinematográfico la música es muy buena los gráficos como podéis ver también están bien los efectos climatológicos son niebla y nieve bueno y esto es una cabaña que hay aquí la cabaña me encanta los señores que vienen aquí a la cabaña yo por ejemplo ahora pues en vez de entrar a la cabaña podría venirme por aquí a ver vamos a entrar aquí dentro y aquí podemos entrar y entonces aquí pues ahí aparece eso desplandeciendo pues lo cogemos una máscara y aquí ahora pues esto es parecido a The Order lo podéis mover pulsáis R2 y lo vais moviendo y lo podéis ver vamos a asustar a la señorita o no lo asustamos pero vamos a asustarla aquí ya puede decidir si asustarla o no asustarla y cambiar al estado aquí básicamente si no lo asustáis pues esta cena no serviría ustedes tomen la decisión va a cambiar al estado con esta señora va a cambiar al estado y esto puede afectar un poco lo que es la línea argumental otra cosa interesante que tiene el juego es que está totalmente traducido al castellano como digo lo podéis poner en localización original en inglés con subtítulos y podéis practicar un poquito el idioma de Sheffield como digo los modelos de los personajes son muy buenos y la representación facial es genial y los efectos de luz también aquí no porque no es un sitio oscuro pero si os vais a un sitio oscuro cuando ilumináis con la linterna es cuando podéis esto se hace con el SIS AXIS que es la opción de movimiento que yo he elegido le damos al botón L1 para que vaya un poquito más rápido o L si queréis gustar de ver el paisaje a mí me gusta mucho ir tranquilo verlo todo aunque ya os digo que aquí no hay gran cosa de exploración que básicamente es un pasillo por el que vamos pero la verdad que está muy bien gráficamente es una historia que tú vas moldeando y si hay algo que no te ha gustado como ha quedado bueno esto ha sido un susto ese ciervo si hay algo que no te ha gustado como ha quedado una vez que acabas la historia puedes repetir el capítulo y desde ahí volver a continuar la historia para que cambien las cosas si te ha muerto algún personaje bueno aquí por lo que se ve parece que ha muerto el ciervo este veis ahí ha muerto lo han atacado esto ahora mismo genera un ambiente de tensión no se sabe muy bien lo que sucede pero cuando ya vayáis avanzando en el juego os daréis cuenta de realmente que es lo que ha sucedido van apareciendo a calmar el ciervo podéis calmarlo o matarlo ahí podéis decidir si calmar el ciervo o matarlo para que no se hirra esa es la acción que ustedes tenéis los datos de los ciervos van llevar el ciervo y estos salen corriendo bueno ahora veis secuencias de no son quick time events pasan un tiempo tenéis que pulsar los botones vamos a probar atajos no recuerdo si cuando jugué este correr primero hice este atajo o no hice el atajo no recuerdo pero bueno ahí están dos opciones este bolo que si tiene mucho es la rejugabilidad que podéis volver a jugarlo y podéis hacer cosas que antes no hicisteis que tendrán otras consecuencias aquí ahora mismo no puedo hacer nada en un vídeo no puedo hacer nada ayudar a Jessica podríamos haber decidido no ayudarla a lo mejor que ella tiene una consecuencia estoy en ello ahora mismo como digo un vídeo en el que más podéis interactuar pulsando los fotones en un tiempo determinado el fotón correcto si pulsas el fotón incorrecto bueno pues por ejemplo si hay un tronco en el suelo pues se tropieza se puede tener un efecto o no tenerlo solamente que pierda un poco de tiempo en una escapada en la huida entonces sobre todo lo que se destaca de los juegos es los efectos de partícula los gráficos son muy buenos los modelados la representación facial de los personajes es muy buena está doblado al castellano es una historia de terror muy interesante con un giro de la historia que lo hace más interesante aún no estoy con esto tratando ningún spoiler y bueno ya veis básicamente las distintas cosas que hemos podido hacer en una elegir opciones izquierda derecha desplazar el jugador con el ir de un punto a un punto b viendo lo que va sucediendo o marcar los distintos botones según lo vamos marcando en pantalla y también que podemos coger y apuntar y cuando estamos con la cruceta con la cruz dentro del círculo pulsáis R2 y disparáis o tiráis una piedra o disparáis una escopeta en fin no es básicamente el juego disparar pero también lo podéis entonces bueno pues ya estáis viendo un poquito como es el juego que está bastante bien pero bueno es una película como digo interactiva que puede gustar o no gustar a mi me ha gustado mucho el juego si es cierto que por ejemplo de los personajes había un personaje que a mi me caía muy bien y al final bueno pues ha muerto en mi historia inicial seguramente vuelva a jugar el capítulo donde esa vamos a ver vamos a bajar un poquito porque la señora no se calle esto entonces quiero decir que a mi un personaje que a mi me gustaba y se me ha muerto en mi historia pues seguramente me va a dar el capítulo donde muere e intenta hacerlo bien para que no muera y vea al final pues con ese personaje yo de hecho la vez que he jugado esta historia de todos los personajes que hay solo salvé dos y son creo que siete u ocho personajes bueno pues ya veis aquí en zona oscura lo bien que está hecho esto gráficamente yo es un juego que recomiendo si es cierto que a lo mejor al precio de salida que tenía el juego 60 o 70 euros yo lo veo un poco caro pero yo lo aproveché que estaba estas bajas de precios que a veces hay y entonces lo aproveché que estaba más barato y lo adquirí lo he tenido por ejemplo hemos ido a esto que estaba alpadeando le damos al redob y ahora dice gira hacia la derecha al mandito y lo encendemos bueno pues hay un poquito más de menudo ahí si yo voy haciendo así con la interna pues alumno todas las partes veis las partículas está muy bien hecho como digo está totalmente localizado al castellano que eso le da bastante interés al asunto y bueno como digo hay escenas en las que ustedes podéis interactuar como vais viendo ahí y ahora damos al redob y hacia arriba hacia abajo y ya está bueno pues no hay recorriente se les va a acabar el vídeo yo lo que digo es que es rejugable pero estos juegos que dicen que son rejugables yo no los veo tanto porque yo he terminado la historia y seguramente no me vaya a poner a jugar otro juego del principio a lo mejor pasa un tiempo unos meses pero prefiero jugar en algo nuevo pero si es cierto que si os gustan los juegos rejugables este lo es mucho esto lo es mucho entonces bueno yo este juego me parece un juego muy interesante podéis ver cosas por detrás lo movéis entonces es un juego recomendable quizás al precio de 60€ no tanto pero vamos seguramente baje hay otros parecidos en la consola pero este es el que mejor gráficos tiene y a mi sobre todo me gusta la historia de terror que tiene el juego y como veis está muy muy bien como se van alumbrando los espacios oscuros cuando movemos la interna entonces yo este de hecho lo seguí mucho al principio con vídeos que surgieron de gameplay en la red pero fui dejando de verlo porque no quería que la historia se me destripara mucho entonces para mi juego totalmente recomendable voy a estar grabando hasta que se me acabe el vídeo que será dentro de un minuto o dos juego recomendable pero cuando esté un poquito más barato por 60-70€ creo que es un poquito caro pero bueno está bien hecho no tiene bugs y está muy bien hecho ahí podemos ver izquierda-derecha de su lado con ese saxis no es una gran interactividad pero bueno por lo menos me dejamos el personaje y el programa un poquito en la cabaña me parece que está bastante interesante bueno pues los vamos a dejar aquí amigos como os digo juego totalmente recomendable buenas representaciones faciales buenos remodelados de personajes muy buenos gráficos buenos efectos de partículas totalmente hablado en castellano historias de jugables es un juego típico de película interactiva en la que tú vas tocando botones en una secuencia determinada interactúa con ciertas cosas y la verdad que está interesante hay escenas de vídeos en las que no hacemos nada y es una historia que yo la veo muy interesante y sobre todo me gusta mucho el tema de la historia de terror por lo tanto yo lo recomiendo y a los que os gusten los juegos de películas interactivas este es exclusivo de playstation 4 y es un muy buen juego así que nada espero que os haya gustado el análisis he puesto un poco de gameplay y creo que no le tripa absolutamente nada y con esto bueno por aquí está mi granito de arena para este juego que lo veo muy recomendable y exclusivo como digo del catálogo de playstation 4 nos vemos en el próximo vídeo amigos un abrazo totalmente